Estafas virtuales. Delito récord. A Sergio lo engañaron, le sacaron las claves, le vaciaron las cuentas y hasta pidieron un crédito a su nombre, pero no terminó ahí. El banco quería cobrarle. Hoy la justicia hizo justicia. Te lo vamos a contar. Ahora. Esta semana te hablamos de muchos casos de estafas virtuales, pero aquí además hay un precedente jurídico. Claro, porque vos lo pasaste o conocés a alguien que lo pasó. Después de la estafa te queda un enorme problema y que tenés que llevar vos como una mochila. Además de que te estafaron, Ani, te dicen, págueme, si usted sacó este crédito. Bueno, y acá lo que le pasó a Sergio es que fue víctima de una estafa bancaria, le vaciaron las cuentas, pero la justicia le dio la razón, Anabela. Exactamente, le dio la razón y es más, accionó y le exige ahora al banco que le pague una multa a Sergio. ¿Qué pasó con Sergio? Bueno, él es Sergio Águila. En mayo de 2020, plena pandemia, fue estafado concretamente. ¿Y de qué manera? Bueno, los llamaron. Los llamaron haciéndose pasar por un abogado del ANSES, diciéndole que iba a cobrar el IFE. Y entonces, en ese momento... Plena pandemia, plena pandemia. Exactamente, en ese momento es cuando le piden todos los datos de su cuenta bancaria. ¿Qué es lo que le hacen? Le vacían toda la cuenta. Además, le piden un préstamo en nombre suyo al banco. Y además, piden un adelanto de haberes. ¿Qué es lo que hizo ahora la justicia? Mira, responsabilizó al banco justamente porque en un primer momento, el banco que era lo que hacía, bueno, responsabilizaba al cliente por una falta de recaudos. Sin embargo, la justicia ahora dice, esto no es así. La víctima es víctima y quien tiene que pagar es el banco. Porque en realidad, ¿qué es lo que había pasado? Sergio nunca, previamente a esta situación, había sacado el token. En ese momento, por primera vez, le piden telefónicamente que saque el token y a partir de ahí es donde le sacan absolutamente todo de sus cuentas y le piden este préstamo. ¿Y por qué piden esta multa a pagar por el banco? Porque él siguió pagando el préstamo durante meses. Hablamos con el abogado. O sea, le hicieron pagar el crédito que le había sacado el chorro. Exactamente. Ni siquiera contemplaron que realmente ese tipo no tenía la guita que le había sacado. Pero recayó sobre él la responsabilidad. Claro. Les voy a decir más, un jubilado que encima se tenía que hacer una operación cardíaca que se tuvo que trasladar a la provincia de Córdoba para ser asistido por su hijo porque estaba atravesando por toda esta situación y encima tenía que seguir pagándole al banco. Increíble. Hablamos con el abogado que lo asiste y que, por supuesto, posibilitó esta demanda y esto nos decía. Hay una pericia informática donde el perito Sebastián Correa acredita que el banco de la provincia de Buenos Aires no cumple acabadamente con las funciones de monitoreo y control. El banco sostiene la culpa de la víctima, dice que entregó sus claves. Sin embargo, el doctor Gorostegui, basándose en la pericia, dice que no. Él dice que esto es una cuestión de defensa del consumidor, obviamente, por decirlo claramente, y que el banco tiene que velar en la protección de los fondos de su cliente. El banco le va a devolver todo lo que le sacaron de la cuenta debidamente actualizado por la tasa pasiva digital, que es la tasa más alta, a partir de la fecha de sentencia. Una vez que esta sentencia quede firme porque probablemente el banco la apele. Pero lo más importante de esta sentencia es que los jueces, y con orgullo aquí lo digo, de la ciudad de La Plata, se han puesto los pantalones y han empezado a fijar punitivos importantes. Es decir, la multa que contempla la ley 24.240, ¿para qué? Para que los bancos cambien su conducta en materia de seguridad informática y de operaciones electrónicas. Entonces, el doctor Gorostegui dijo, devuelvan del dinero actualizado, pero además páguenle una multa de 2 millones de pesos a Sergio. ¿Por qué? Porque a Sergio apenas hace el reclamo le bloquean todas las cuentas. No tuvo que sacar una cuenta DNI para poder cobrar su jubilación. Y lo grave está que el banco mantuvo una posición recalcitrante y enfermo como él estaba, le siguió cobrando las cuotas del crédito. Es decir, recién se produce el stop debit cuando sale una medida cautelar dictada por el propio Gorostegui al principio del proceso y confirmada por la Cámara. Doloroso por donde se lo mire, ¿no? Te estafan y para cómo el banco te bloquea y te hace pagar. Banco público. Banco público, además. Todo lo que tuvo que pasar y sufrir. Que no arreglan esos 2 millones de pesos, no lo arreglan, ¿eh? Totalmente. El garrón que se comió, 2 años, el miedo. Porque realmente pensemos, como decíamos, esto pasó en plena pandemia, en mayo del 2020, con toda una situación médica de por medio y teniendo que pedir ayuda a sus hijos. Esa fue la manera. Va a ser interesante el detalle de qué monitoreos de seguridad tiene que llevar adelante el banco para cerciorarse de a quién le presta, ¿no? Porque lo que buscó el banco es hacer recaer la responsabilidad del error en el cliente. Lo que hace el perito informático, concretamente, es decirle, no, sos vos como banco quien tenés que tener toda la seguridad y chequear a quién le prestás y le generás los créditos. Si no podés generar nuevas víctimas de préstamos maldados. Exactamente, exactamente. Tremendo. Bien, un caso que por lo menos sirve de antecedentes para esto, estafas virtuales. Es un delito récord en estos días y va a servir este fallo de antecedente, ojalá, para muchos otros que siguen con este padecimiento. Que además de que te chorean, además de que te sacan toda la guita, el banco te dice garpa, pa, pa. Las víctimas son víctimas en este caso. Claro, y un saludo al jubilado que la pasó tan mal. Banco público, insisto, Banco público. Gracias, Aní. Ustedes.